Otro líder comunitario fue asesinado, el hecho ocurrió en el Cauca y se constituye en el octavo líder asesinado este año en Colombia. Se trata de Nicomedes Payán, quien fue asesinado con un disparo de arma de fuego en la vereda Taparal del municipio López de Micay. Según las primeras versiones, un hombre llegó a su vivienda y lo atacó. Payán era el fiscal del consejo comunitario de ese municipio de la costa pacífica del Cauca.